¡Scoff Tyler en directo desde un avión! ¡Ah! ¡Estoy encantado, Horizon! ¡Y esta vez vamos a darle a todo para esta superestrella! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los seguidores están locos en el Estatio Horizon! ¿Qué hay que hacer para vencer a este crack? A ver, ¿qué más tenemos? ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Las puertas de carga se están abriendo! ¿Quieres que cierre esto? ¿Ese era el plan? ¡Y punto! ¡Vamos! ¡Arriba, equipo de motos! ¡Eso sí que es una carrera, Horizon! ¡Piloto superestrella contra motoristas temerarios! ¿De qué lado vais? ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! ¡Hemos perdido un motero! ¿Dónde estás, piloto? ¿Puedo ver al piloto? ¿Qué es eso? ¡Espera! ¡Eso es! ¡Cifraje aéreo! ¡Recta final! ¡Y esta máquina no se detiene! ¡Suscríbete al canal!